Último bloque de Unidiversidad Noticias, edición central, y es el momento de hablar de tecnología y en este caso vamos a tomar contacto con nuestro especialista Ariel Corgatelli, con quien vamos a estar hablando de un tema puntual. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches chicos, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, bueno, esperando contactarnos con vos para hablar un poco del tema de lo que sucedía en la plataforma Achan antes de este tiroteo en el Walmart en Estados Unidos, en la localidad del Paso, en Texas, Patrick Crucius, aparentemente, es quien escribió una especie de manifiesto donde obviamente tenía mensajes raciales, esto después dicen en Estados Unidos desapareció, pero bueno, queríamos hablar un poco de este tipo de plataformas o de foros, ¿no? Donde se puede volcar todo el odio que puede tener una persona, ¿no? Claro, el problema, mira, te cuento en principio cómo arrancó todo esto. Esto arrancó, digamos, este Achan arrancó hace muchos años, es un chico que es discapacitado, nació en el año 94, en el 2014 creo que armó el sitio web, no recuerdo el año puntual, pero bueno, armó el sitio web porque, bueno, los padres se separaron, no podían movilizarse, entonces armó un sitio para mejorar el mundo, o sea, para que, digamos, una persona que de repente puede estar en una silla de ruedas pueda demostrar que puede programar un sitio web, que pueda hacer un desarrollo y que sirva a la gente, o sea, que en definitiva termina sirviendo a la gente. Los foros están pensados más que nada para servir a la gente, o sea, no hay vuelta. El foro está pensado siempre para eso, excepto que tenga, digamos, un estilo puntual y específico. Ahora, ¿qué pasa con esto? Digamos, el foro, uno de los pilares que tenía este sitio, o sea, en definitiva es un sitio web, uno de los pilares que tenía era que no se moderaba absolutamente nada, es decir, si yo quería poner que iba a matar a mi vecino de al lado, lo ponía y no había nadie que me modere, no había nadie que me elimine el post que puse, el hilo del comentario y de repente que se vaya sumando gente, ir armando una bola terrible, o sea, obviamente hablar de un vecino, o sea, hablar mensajes racistas, y más como sabemos que está Estados Unidos, ya tuvo, en los últimos seis meses, tuvo, si mal no recuerdo, seis informes y atentados que se iban a hacer y en definitiva terminaron, digamos, dándose, por cierto, o sea, se realizaron. Entonces, al no moderar un sitio web de estos, o sea, un foro, lo que termina pasando son estas cuestiones. Pero que esto no es solamente un problema que esté aquí, sino que el problema está en Facebook, en Google, en Twitter, en todos lados. Lo que pasa es que tienen herramientas para poder limpiarlos, para poder eliminar este tipo de post. Y, digamos, lo malo de todo esto es que había otro sitio, que era 4chan, o sea, parece, ¿no? A mitad, digamos, ¿no? Y había un sitio y que, digamos, en algún momento tuvo problemas legales. Entonces, esta persona del sitio que lo desarrolló en un momento salió a decir por las redes sociales, en Twitter, que, bueno, que a él no les importaba, que ellos nunca iban a moderar nada, que iban a poner todo. Entonces, eso duplicó, triplicó la gente que se pudo volcar al lugar. Pero, repito, o sea, la idea no estaba pensada para que vayan asesinos o este tipo de personas a, digamos, a poner eso. Lo que pasa es que, de alguna manera, cuando vos tenés, digamos, una mochila encima, y estás, digamos, sos el responsable del sitio web, en definitiva, sos el responsable del sitio web. Y tenés que mantenerlo, tenés que, digamos, estar detrás. Fíjate todos los problemas que está teniendo Facebook por cosas que no llegaron a ser como estas. O sea, hay un montón de cuestiones. O sea, siempre va al tema de la moderación. El sitio, digamos, está montado en un sitio, en definitiva. Es un foro, digamos, en desarrollo, pero está montado en un sitio. El, digamos, este, la plataforma que lo tenía montado, bueno, ya se abrió y dijo que, bueno, que no le iba a brindar más protección. Porque, además, estos lugares son, digamos, es un nido de mucha gente con mucho odio que ingresa. Como saben que pueden decir lo que se les antoja y no decir nada, digamos, moderado por un nick, y no hay, digamos, ninguna legislación adentro. O sea, ponen lo que sea. Entonces, el sitio es accesible por mucha gente. O sea, hoy por hoy, ahora en este momento lo acabo de probar, está caído. O sea, sigue caído. Ya le brindó, digamos, le quitó la protección de ataques de denegación de servicios. Pero denegación de servicios no porque se lo están hackeando, sino porque simplemente quieren entrar, 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 como entraban antes y, bueno, ya no tienen más protección, entonces el sitio se cae. Pero, mirá, te quiero contar algo que quizás pasó por alto. O sea, esto es lamentable. O sea, la verdad es muy lamentable. Pero, bueno, ya estuve viendo a Donald Trump que salió a hablar de la pena de muerte. Bueno, y un montón de cosas. Porque, bueno, en Texas todos sabemos que andás por la calle con un arma en el costado. O sea, ese tipo de cosas. Es normal que todos estén con armas y ese tipo, armas de fuego. Estados Unidos es un país que hay mucha violencia. O sea, no es solamente por esto. Porque hemos visto cosas que no están relacionadas a esto. Y que se organizan de otras formas y todo, ¿no? Pero, mirá, te cuento algo que quizás no lo escuchaste. El 21 de septiembre, en el Área 51 también, bueno, ahí cerquita, ahí nomás, en Las Vegas, ahí cerquita. El Área 51, la famosa área donde supuestamente cayeron los platos voladores. Bueno, una persona organizó un evento multitudinario para entrar al Área 51 y, digamos, pedirle a las autoridades de la base que, digamos, cuenten la verdad y que muestren realmente lo que tienen adentro. No sé si lo escuchaste en algún momento. No, no sabía de eso. Hay millones de personas que se están sumando, miles, no sé cómo, el número es infernal. Pero, digamos, fíjate, por una red social, lo están haciendo por un grupo en Facebook, ¿eh? O sea, esto es de Facebook directamente. Y esto puede terminar en tragedia también, porque imagínate. Sí, no sabés quién lo organiza, digo, no tenés más datos, me dicen acá por Intercom que son 2 millones las personas que ya se han sumado a esta iniciativa. Sí, seguramente va a ir 100 mil personas, pero ponle que vayan 50 y quieran cruzar la valla. Vos sabés que si cruzas la valla, el Área 51, ellos tienen totalmente derecho a dispararte. Y ya lo dijeron, que no van a, digamos, no van a tener problemas, lo van a hacer. O sea, digamos, y están incitando a la gente a que vayan a hacer eso. Y vos decís, y lo están haciendo por una red social. Y Facebook tiene derecho de repente a bajarlo, sí o no, pero claro, no está, digamos, violando nada en este caso. Pero en definitiva puede terminar en tragedia, en una tragedia, porque te los matan a todos. No creo que vayan 2 millones de personas. ¿Cuántos podrán ir? ¿100 mil se quedarán tomando mate del lado de afuera? ¿Hagan una reunión, una gran fogata, todo lo que quieran? Y, no sé, 20, 30, 40, cuando empiecen a disparar del otro lado, yo creo que van a recular y no van a entrar. Digo, tal vez se puede ir por el lado de que están instando a cometer un acto ilegal, que seguramente en Estados Unidos eso debe ser un delito federal, ¿no? Eso es un delito federal. O sea, no podés pasar el Área 51. De hecho, te parás en la reja donde está el Área 51 y te pones con minoculada mirando y automáticamente te vienen a buscar. Marche preso, claro. Te dicen, no podés hacer eso. Pero fíjate hasta dónde se llega. O sea, con una red social vos podés hacer un montón de cosas. Y no es la primera vez que algún loco o alguien anuncia, no solamente por un foro como es en este, sino en Twitter, en Facebook. Han anunciado un montón de cosas. Entonces, estamos en un mundo muy complicado, en donde las redes sociales y el Internet a nosotros nos sirven muchísimo, pero con el buen uso. El problema es que lo están utilizando para un uso malo. Ahora, más allá de todo eso, este sitio tendría que haber estado moderado, como grandes sitios de foros que están moderados y que hay una persona responsable por cada hilo. En el hilo específico este debería haber uno, no, sino muchos más responsables. Y acá está en juego la publicidad, está en juego el rédito económico que puede llegar a tener el foro. Y todo, imaginate que los millones de visitas que tiene es importantísimo, ¿no? O sea, también está un poco la... O sea, yo leía las declaraciones del fundador que ahora pide que lo cierren. Ahora pide... Porque, claro, ya le explotó la cara esto. Sí, recordemos que el tiroteo, los tiroteos que hubo en Mezquitas, en Nueva Zelanda, también el que había sido el que produjo esta situación, el quien disparaba, había justamente... Subió a esa plataforma también unos documentos escritos. Digo, no es la primera vez, vos mencionabas muchos casos, evidentemente hay que hacer algo con eso, ¿no? Sí, más en, digamos, en lugares tan sensibles. En Estados Unidos me parece que la cosa está mucho más sensible. Inclusive estaba viendo que había otro de los tiroteos que inclusive mató hasta la hermana, que estaba en el lugar. Sí, el de Ohio, que también fue durante el fin de semana. Sí, sí, sí. O sea, fíjate realmente hasta dónde se llega, que no se mide consecuencias, nada. Están armados con armas de calibre militar, o sea, no están armados. O sea, aparte también tenés otra historia. Las compraron por internet, además. Bueno, pero... Sí, pero internet inclusive te enseñan, que, digamos, salió hace poco, los manuales de cómo generar un arma a repetición y con silenciador que vos la podés armar directamente. Y te venden los productos por internet en Estados Unidos. Aquí no, acá no podés comprar nada de eso porque es ilegal totalmente, que está bueno, pero allá te lo dan. Y aparte está sin previo antecedente. O sea, si yo sería ciudadano norteamericano y no tengo ningún... Voy, me compro, lo pido, me dan un rifle de asalto sin ningún tipo de problema y salgo a la calle con un desastre. Sin ningún tipo de restricción. El tipo estaba con calé con antibalas, tenía toda la historia. Y creo que lo había dicho, ¿no? Que iba a hacer todo ese tipo de cosas. Tal cual. Bueno, Ariel. No sé, no tengo idea de cómo lo van a... Pero, digamos, para cerrar, el problema me parece que tienen que ponerse, digamos, muy fuertemente los sitios y los responsables de los sitios web, cualquiera que sea, o las redes sociales, cualquiera, para que este tipo de cosas no se deje viralizar. Porque si se viraliza, va a ser una escalada mundial, me parece muy grande. Es duro, pero bueno, es lo que sucede hoy día. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por compartir este lunes nuevamente con nosotros. Será hasta la semana que viene. Dale, buenísimo. Buena semana para todos. Buena semana para vos también. Muchas gracias. Ariel Corgatelli con la información de tecnología. Fue ¿Qué? ¿Señor no tienen más de cuenta?